Buenos Días Buenos Días Buenos Días Siempre un gusto tenerte por acá Gracias Se ha vuelto Y vos me lo decías ahorita Antes de entrar al aire Que muchas veces Aunque Las madres O el matrimonio O en fin Los mismos ginecólogos O expertos En lactancia El hablar de este tema De lo que es el destete Muchas veces tiene como que Diferentes tipos de Íconos de los cuales te dicen O lo puedes hacer de esta manera De esta manera De esta manera Así es Esta vez toca el destete respetuoso Hablamos de qué se trata Bueno El destete respetuoso Es una forma de ir destetando al bebé Como dice la palabra Respetuosamente Paulatinamente Para que no sufra Ni el bebé Ni la mamá Porque a veces una misma También se angustia En el momento del destete Porque ves que tu bebé Está pidiendo Hay gente que lo quiere hacer drástico De un día para otro Hoy estoy full lactancia Y mañana ya no le voy a dar nada Y entonces el niño se confunde Porque no sabe Que es lo que está sucediendo Es como que vos tengas una relación Con tu pareja Y de un día para otro Te digan Ya no más Acabamos Entonces uno se siente mal Hay angustia Hay tristeza Y es lo que queremos evitar A partir de qué momento Uno puede decir Voy a empezar a llevar a cabo Un destete respetuoso Porque ojo Esto no es Que esté solo porque Ya no tiene ganas Se está cansada No Hay un tiempo ¿Cuál sería ese tiempo Adecuado Correcto Y justo Es decir Voy a empezar a llevar a cabo Esta tarea Mira la lactancia Debe durar Lo que la mamá Y o el bebé deseen A veces el bebé Es el que inicia el destete A veces la mamá Puede ser que A los seis meses A los dos años A los tres años Lo que la mamá Quiera tener su lactancia Ok Y se inicia De una forma paulatina A mí me gusta recomendar Quitando una toma a la vez Por ejemplo La primera toma Sería En la que se despiertan En la mañana Ustedes saben Aunque el bebé se despierta O el niño Piden el pecho Pero si es un niño Mayor de seis meses Que ya tiene alimentación Complementaria O ya un niño mayor De dos años Tres años Lo que se hace Es ofrecer el desayuno Primero Y entonces ya de esa forma Cuando ya sintamos Que él ya no pide Esa toma de la mañana Pasamos a la siguiente toma Por ejemplo De a mediados de la mañana La merienda La merienda Y así la llevamos Hasta que ya tengamos Ya la mañana Libre Sin que el bebé Tenga la necesidad De pedir leche Ya después La vamos pasando Al mediodía Y así vamos subiendo Paulatinamente Una toma en el día En el destete Se dice que no hay que ofrecer Pero no negar ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Una como mamá Tiene la costumbre Que para todo Ay toma toma La chichita Porque para calmar Para no sé qué Para que se cayó No Si el niño no lo pide No ofrecemos Pero ¿Qué se refiere Con el no negar? No es que también Que si él viene Vamos a darle Todita las tomas Si estamos en un proceso De destete Significa que Uno No vas a decirle No, no te voy a dar Lo que se hace Es distraer O ofrecer otra cosa Ya sea una comida Una merienda Lo que sea Qué interesante Lo que estás mencionando En aspecto de las etapas Porque hablaste Que si es mayor de dos años Si está mayor de seis meses En el tiempo prudente Y decías que Hay diferentes formas Una es por ejemplo Si ella puede comer Ofrecerle el desayuno Ofrecerle pues Una alimentación Más adecuada Y a esa edad Para que lo pueda saciar Pero cuando están Muchas madres Por aspecto laboral Que le habías pasado También comentabas Acerca de esto Pasan los seis meses Y es como que Lo más prudente Que ellos creen Seis meses dar Pero no quieren Dejarle darle No quieren dejarle De darle la teta Entonces en otras palabras Comienza a ser Un destete respetuoso ¿Es correcto Meterle fórmula? Te pregunto Porque esto es como Un mito Esto es como Un conflicto Que existe entre muchas madres Dejo la parte De la lactancia Pero le comienzo A meter fórmula Si el niño Tiene menos de un año Si hay que complementar Con una fórmula Láctea Ok Si es mayor De un año Se puede ofrecer Leche de vaca Entera Y si es mayor De dos años No es necesario Ofrecer leche Menos que uno Quiera Ok Pero si el ser humano Es lactante Hasta la edad De dos años Entonces todavía Pues se necesitaría Ofrecer lácteos Ya hay niños Que tal vez De uno o dos años No les interesa Otra leche Se suplementa Con yogur Con otros productos Derivados de los lácteos Muchas personas Pueden decir Pero que Que tradicional Que cultural El que nos vayamos Hasta tres años Dándole lactancia Y pueden hablar De muchos aspectos Pero si se van A la estadística Y buscan en países Muy desarrollados En países nórdicos En la edad Casi la mayoría De la mujer De teta Su hijo Ya hasta casi Los tres años Así es Pasando los dos años Por muchos beneficios Hablamos de los beneficios Para que también Entiendan muchas amigas Están evidentes De que esto no es Por obligación Esto es un beneficio De salud Para ella Y para el bebé La OMS Y las academias De pediatría Recomiendan La lactancia materna Por un mínimo De dos años Porque el ser humano Es lactante Por un mínimo De dos años Aún así Todos tomamos leche Siendo adulto Sí Y entonces Todavía pues está más Cargada en calorías Una leche De un niño De dos Tres años Que decir Un niño De seis meses Va variando Va variando Y se va adaptando Según la edad del niño Entonces ese mito Que decían De que hay Que después de los seis meses La leche es agua Es mentira Es al revés O sea Se va haciendo Más y más grasosa Los niveles de grasa Van Prueba El dulce No sé Pero en mi caso Nos tocó Oye Y toca como par Hay un examen Que te hacen Para demostrar Que vos conocés Yo siempre Les recomiendo A las mamás Probar su propia leche Conocerla O por lo menos Olerla Porque cuando uno Hace banco de leche A veces uno Decir Esta leche No sabemos Cómo está Si está bien Si está mal Y entonces Hay que hacer La prueba del olor Uno la huele Y sabe Se da cuenta Que si está bien O está mal Mi esposo hizo banco de leche Entonces tenía que ir Y tenía que conocer El sabor y el olor Entonces Es por eso No queda barbaridad Pero es lo importante Entonces significa Que el destete Repetuoso No es algo En lo cual Se tiene que dejar De la noche De un día para otro No Tiene que ser gradualmente Es un tiempo Cada niño Se lleva un tiempo distinto Entonces como te decía Vas eliminando La toma a la vez Hasta dejar por último La toma de la noche Que es como De la más difícil Para cuando se va a quedar Dormido Todo es el maxo De la noche Si Entonces Es la que a mi me gusta Ir dejando ya de último Cuando ya tienes todo el día Sin lactancia Ya Solo esa mente te queda Nos quedan dos minutitos Tamara Pero una cosa tan importante El de la noche Lo da de último Porque también conocemos De que muchas veces Muchas mujeres O muchos padres de familia Les cuesta Que lo quitar Los niños de la cama Es más Que tengan la cuna En el cuarto No lo ponen en la cuna Lo ponen en la cama Entonces También eso Cómo hace Que sienta el bebé La necesidad De pegarse En la teta de la mamá No necesariamente Está demostrado Que aunque duerma Aparte El bebé se va a seguir Despertando igual Entonces es más que todo Comodidad de uno como madre De no tener que levantarte Ir a sacar al niño de la cuna Después agarrarlo Irte a la mecedora O donde sea Darle el pecho Y después volverlo a poner Para mí no hay como dormir con ellos Y simplemente Es más fácil Es más fácil Así Es más fácil Tamara ¿Cómo te pueden localizar En redes sociales Para una asesoría De lactancia con vos Para que vean Amigas televidentes Que están pasando ¿Puede este conflicto De lo que es la lactancia respetuosa? Pueden encontrarme como lactancia de moda Tanto en Instagram Como en Facebook Ahí estarán todas mis redes Y las pueden ver Y ahí te pueden hacer cualquier consulta Ahí me pueden escribir Muchas gracias Tamara Muy amable Y a usted Légate al evidente Si está pasando por esta situación De este respetuoso O conocer más acerca de la lactancia Qué mejor que pueda buscarla En redes sociales De esta estimada Tamara Rory Y es para que le de esa guía Y esa asesoría En este tipo de circunstancias Vamos de una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua Nicaragua Nicaragua